El 31 de Enero El 31 de Enero, ni me quisiera acordar Murió Silvestre Rodríguez Trágico fue su final Autopista traicionera Con quien te fuiste a ensañar Con el grupo intocable ¿Cómo poderlo olvidar? Adiós, hijito de mi alma Dicen sus padres te vas Te fuiste con Dios al cielo En calles de oro andarás Que descanses para siempre En el valle de la paz Adiós, mis padres y hermanos Me despido sin querer Adiós, Macalén querido Tierra que me vio nacer También todos mis amigos No me volverán a ver Adiós, Silvestre Rodríguez Ya te fuiste de este mundo Tus padres están desechos Lloran con dolor profundo Para ellos tú valias más Que todo el oro del mundo Aquí va la despedida Señores, tengan presente Murieron tres de este grupo En un fatal accidente Que Dios los colme de gloria Y de consuelo a su gente Ya con esta me despido Es muy triste recordar Con miles de admiradores Del ambiente musical Ha muerto en manos de seda Siempre lo han de recordar Y de consuelo a su gente ¡Gracias Locas!